Por muchas razones, como vamos a derivarlo de esta conversación. Señor Presidente, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por esta entrevista y que además nos va a ayudar a conversar sobre muchas cosas. Porque está o no está cargadito el panorama. Permanentemente está cargado. Ya para usted no debe ser novedad, porque en general ese es el tema del gobierno. Pero, por supuesto, le deseo un feliz año a usted y a su familia. ¿Cómo recibe el año? ¿Cómo lo celebra usted? ¿En reunión familiar? ¿En reunión con los ministros? Tuvimos una reunión, un brindis de Navidad. Hicimos varias actividades previas a la Navidad. Y participaron mis hijas con Nadine. Hemos visitado Neoplásicas, entre otros sitios. Y para Año Nuevo ha sido más que todo familia. Una cosa familiar, claro. Uno que otro amigo ha venido a darnos un abrazo. Pero ahí en la familia, creo que es espacios que le robamos al tiempo para estar en la familia. Por supuesto. Falta tiempo. Por supuesto. Bueno, en general podemos convenir, creo, en que el año que se ha ido ha sido un año complicado, por una parte. Y ha ido dejando ciertas sensaciones de pesimismo y también de preocupación con respecto a la institucionalidad del país. Incluso con preocupación acerca de, finalmente, las características de su conducción presidencial. Todos estos problemas, en verdad, derivan, primero, del tema económico. Y por eso vamos a conversar un poco sobre la evaluación del año que ha pasado, del 2013. Que ha sido, ha estado asignado fundamentalmente por el tema económico. Que es el que está más lejano de las mayorías, pero sin embargo, siempre preocupa. Luego estamos en el tema de la inseguridad ciudadana y, sin duda, el del perfil político que conlleva complicaciones institucionales. Me gustaría que nos relate usted exactamente cuánta preocupación se tuvo en el momento en que empezó a advertirse que había, digamos, una lentificación de la economía y cómo fue el traspase del ministro Castilla al ministro Segura y algunas medidas reactivadoras que, sin duda, van a dar lugar a varios análisis. Bueno, primero hay que señalar que como que hay cierta institucionalización en lo que es la política económica. Y, dicho sepas, es una preocupación permanente. Como en los hogares siempre el tema económico está presente en cada familia, ¿no? Por lo tanto, permanentemente estamos tomando el pulso del país, ocultando cómo está la coyuntura internacional. Lo que, en cuanto a materia económica, marcó el 2014, es una coyuntura desfavorable a todo el mundo. Particularmente a los países que hemos venido exportando materias primas de manera tradicional. Y esto, en gran medida, por la baja del crecimiento económico de China, que es uno de los principales compradores de commodities, de minerales, etc. Esto nos ha golpeado, sí, porque nos hizo bajar el estimado de crecimiento económico, que estábamos sobre 5%, a un 2.6, 2.7%, que más o menos está cerrando el año. Ha cerrado el año. Pero, no solo el problema es con nosotros, es a nivel mundial. Y esta es una crisis o una desaceleración cuyo factor clave está en el exterior, en el gran mercado mundial, no en el Perú. Es más, cuando vino la visita de Cristín Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, la posición del Fondo Monetario Internacional era que el Perú era una de las economías, si no la más sólida, era una de las más sólidas de América Latina y que no necesitaba mover nada porque esta era una externalidad que iba a pasar. Pero han reconocido que las medidas que hemos tomado para reactivar la economía, reimpulsar el crecimiento económico, son más de los que ellos esperaban. Y que las apoyan en su totalidad y que lo que hay que trabajar ahora es la implementación de estas medidas. Porque algunas ya se aprobaron y otras todavía están en el Congreso. Hemos dado medidas para reactivar de manera inmediata el mercado a través de un plus en los aguinaldos y gratificaciones, un plus para los beneficiarios de Juntos, Pension 65, hemos adelantado los tramos de la reforma policial-militar que se iban a cumplir en diciembre, lo hemos pasado a las fiestas patrias, hemos tomado medidas de carácter tributaria, de tal manera de mejorar las condiciones de las pequeñas y microempresas, hemos tomado medidas agresivas en lo que es la reducción del impuesto a la renta que ahora va a beneficiar a empresas y personas naturales a partir del 1 de enero, de tal manera de poner en juego un instrumento, una fortaleza que tenemos nosotros a diferencia de otros países, que es una economía robusta. En la región de América Latina, mientras otros países ante esta situación están reduciendo el gasto público o la inversión pública, están aumentando impuestos, lo que hemos hecho nosotros es aumentar, expandir la inversión pública. La inversión pública en el Perú en el 2014 con respecto al 2013 ha crecido en un 7% y además de esto, lo que hemos hecho es reducir impuestos, porque estamos apostando a que el impulso que le vamos a dar en el 2015 al crecimiento económico va a ser el impulso que le dé las pequeñas y microempresas. Sin embargo, también hay pues digamos quejas en el sentido primero del FONAVI, que no se ha resuelto o no ha terminado de resolverse. Hay problemas en la legislación laboral y allí entra el proyecto laboral juvenil que sin duda ha suscitado también preocupación, manifestaciones en contra, etc. Y en tercer lugar, esta necesidad imperiosa también de buscar otras fórmulas de actuación que no sea solamente la exportación de materias primas, ¿no es cierto? Así es. Industrialización, mucho impulso a la pequeña y mediana empresa. En ese terreno han habido avances, pero también todavía hay mucho plan, mucho pan que rebanar, por así decirlo. Don Raúl, mire, en el tema de los fonavistas, somos el único gobierno que realmente se ha tomado en serio el compromiso de pago a los fonavistas. Usted está visto en campaña, todos los candidatos han pasado por la Plaza San Martín a decir, vamos a pagar, ¿no? Pero nadie lo ha querido hacer. Nosotros nos hemos dado el trabajo de darle continuidad a la comisión ADO que se creó para el pago a los fonavistas. Además, hemos renovado y fortalecido esta comisión. Hemos logrado recuperar los fondos de las aportaciones de los fonavistas que estaban en cuentas, en bancos, en liquidaciones, hasta en el Ban Mat, que tuvimos que liquidarlos por corruptos, los hemos liquidado de ese Ban Mat para recuperar la plata de los fonavistas. La plata de los fonavistas de las empresas de saneamiento, eléctricas, etc. Y hemos logrado acumular un fondo de aproximadamente 1.100 millones de soles. Hemos cerrado el padrón. Estábamos listos para pagar en diciembre, que será la disposición que di yo a los ministros. Pagamos el fonavio, porque creo en que los fonavistas merecen que se les devuelvan sus aportaciones que no fueron utilizadas por el Estado. Sin embargo, lamentablemente, en el Tribunal Constitucional salió una sentencia que señalaba dos temas puntuales. Uno es que el padrón tenía que reabrirse. Y el segundo tema es que el Estado debía generar recursos. Es por esto que, como es una ley, la Procuraduría del Congreso de la República ha pedido una aclaración al Tribunal Constitucional. ¿Qué significa reabrir el padrón? ¿Y qué significa? ¿Qué implica generación de recursos? ¿Más impuestos? ¿Quién va a pagar eso? Porque al final, si eso va de recursos públicos, es plata a los contribuyentes. Entonces, nosotros estamos listos para pagar esto. Es la orden que he dado. Pero necesito que se aclaren esos temas, porque tenemos que actuar con responsabilidad. Ese es en el tema del fonavio. En el tema de la Ley de Empleo Juvenil, es una ley que lo que busca es darle la oportunidad a más de un millón de jóvenes que hoy día no tienen nada. ¿Y por qué no tienen nada? Nada me refiero a derechos. Porque no tienen calificación, básicamente porque no tuvieron la suerte, la oportunidad de estudiar en un centro tecnológico, en una universidad, y por lo tanto entran de la peor manera al mercado laboral, sin calificación, sin un certificado de que saben hacer algo. Y los sobreexplotan. Esta situación tenemos que resolverla. Entonces, hicimos esta ley que, dicho sea de paso, fue aprobada por comisiones. Fue aprobada por la amplia mayoría en el Congreso. Entonces, el Congreso ahora no puede darle el espalda y decir, díganle al Ejecutivo, el Congreso tiene que asumir sus responsabilidades. Yo creo que la ley es buena. Creo que se puede precisar las cosas que estamos haciendo en el gobierno. Vía reglamento. Pero además, quiero señalar algo. A los que tienen hoy día derechos, se les va a proteger sus derechos. Nunca, ninguno de los gobiernos que ahora, los políticos que están criticando, no hicieron nada por los jóvenes. Este es un primer paso importante por los jóvenes más humildes. Creo que ellos también tienen el derecho de expresarse políticamente, de expresar su opinión que todavía no la están haciendo. En esta ley, el Estado se está comprometiendo a invertir más de 600 millones de soles para capacitar a estos jóvenes. Sabes que hay jóvenes que ni siquiera han terminado la secundaria y ya están trabajando. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Y yo creo que es importante la reglamentación que estamos trabajando para tratar de aclarar y disipar los temores. Yo entiendo a los jóvenes que salen a marchar, a mostrar su desaprobación, su opinión en contra de esta norma. Pero les pediría, por favor, que le demos el beneficio de la duda a esta criatura. Ahora veamos por qué esto apunta a los más pobres. Y lo que haría es un llamado a los congresistas que tengan valores, que no tengan miedo a defender sus ideas. Ellos aprobaron la ley. Ellos han aprobado la ley y ahora pareciera que no se dieron cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que debemos tener congresistas con convicción. Sin embargo, en este terreno, en realidad, como pasa en muchos otros aspectos de la presente administración, a veces como que no se sabe vender el paquete, por así decirlo. ¿No es cierto? Y en segundo lugar, en verdad, el poder de convocatoria que trascienda solo los aspectos políticos o las tiendas políticas. La población en general lo que está reclamando, y eso por fenómenos de las redes sociales, sobre todo hemos visto la reacción de los jóvenes, la gente lo que quiere es una mayor aproximación de las autoridades al pueblo en general, al público en general. No le estoy diciendo haga usted campaña, porque también le diría, ah, va, quiere reelegirse, pero en definitiva, aproximar aquellas cosas que la administración pretende hacer directamente con el público que está, digamos, vinculado o concernido. ¿No es cierto? En este caso, sobre todo de la juventud, en que sin duda han habido pasos más bien muy positivos, aparte de la norma misma, que son todos aquellos aspectos vinculados a la educación, que vamos a hablar de eso también, donde hay una reactivación y una manera de actuar que la juventud está sintiendo como muy positiva, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hizo que no pudieran ustedes? Primero a la fecha, con Navidad, vacaciones, en fin, tiene usted a los jóvenes por todos lados en disposición de hacer. Pero, aparte de eso, ¿qué fue lo que no les permitió hacer una consulta mayor? Se lo hemos preguntado a varios parlamentarios, al propio Ministro de Trabajo, se advirtió además una cierta diferencia entre el Ministro de Trabajo y el Ministro de Economía, y finalmente también, que es el otro tema, las relaciones que tiene el Ejecutivo con el empresariado, que a veces es pujante, pero a veces también es quejoso. A ver, primero que la emisión de la norma no la dio el Ejecutivo, eso ha estado en el Congreso, buen tiempo ha estado en el Congreso, y el Congreso se tomó sus tiempos y decidieron aprobarla en la Comisión de Trabajo, cuya presidencia no la tiene la bancada de gobierno. En segundo lugar, que es el Congreso que maneja sus tiempos y que cuando le han emitido la norma, yo le he promulgado. Entonces, si ha tocado en el mes de diciembre, bueno, no ha sido por cálculo político, por lo menos de nosotros no. En segundo lugar, el espacio deliberativo ha sido el Congreso de la República, no es el Ejecutivo. En el Congreso de la República ha pasado por comisiones, ha habido debate en el Pleno y se ha aprobado la norma. Lo que yo veo con curiosidad es como parlamentarios que aprobaron la norma, políticos que desde su tweet aprobaron la norma y después se tiran para atrás toditos. Ahí es el terreno político, porque siempre es así. La falta de convicción de los políticos. Y peor aún, se montan en la ola, se suben las marchas, agarran la bandera, y otros irresponsables que hablan por hablar y dicen, bueno, esta norma se ha creado entre la CONFIEB y la Sociedad Nacional de Industria, etcétera. Eso es totalmente falso. Lo interrumpo, presidente, pero tenemos que hacer la pausa, porque justamente esa palabra, irresponsables, también va generando complicaciones. Una pausa.